El Amigo Ortega A todos los muchachos A toda la gente chavamecera A toda la gente que le gusta el chavame Después saludamos A la provincia de Santiago del Estero Y sus distintos parajes y localidades Al Chaco también, a nuestro Chaco querido A Corrientes, la cuna de la música del litoral Con este estilo Que le pone hoy En sus comienzos musicales Ever Contreras Queremos saludar también A Gustavo Contreras A Adrián Contreras Son los tíos de Ever Grandes acordeonistas, eh Claro que sí Para el amigo que toda la vez se nos hace el aguante Al amigo Guito Silva, la bircha Este tema Para la mamá de Ever Contreras también Roxana Contreras Para toda su familia Un gran abrazo chavamecero ¡Suscríbete! Gracias.